¡Bienvenidos y les agradecemos la gentileza de su audiencia a este partido en el Emirates Stadium que nos abre sus puertas! Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. ¡Y le da nomás Ederson de héroe! Bueno Mario, está cerca de su gol número 50. ¿Vos lo ves posible, Mario? Yo creo, Fernando, que de hoy no pasa. Mirá que recibe la pelota en zonas muy peligrosas para el contrario, pero siempre va a tener esa oportunidad de más parante. ¡Bien! ¡Como! ¡Super! ¡Y se va al ataque! ¡Una muy buena tapada del arquero! Ahí la toma Bonpastor. ¡Ojo con este que es buena! ¡Gol! ¡Y ahí está el 1 a 0! ¡Gol! Lo vemos otra vez. Gracias defensa. ¿Dónde estaban? No importa. Este estaba más cerquita. El arco y la mano. Rodri. Pase para Hegerberg. Están pidiendo a Grito que le pegue. Impresionante. Simplemente impresionante. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. ¡Bien! Ahí el portero. La pelota sigue viva. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Continúa bien avanzando. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Ahí está otra vez! Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. ¡Buen partido! La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero eran dos contra uno. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Fíjate. ¡Buen tragar gol! ¡Gol! Y con este estaba ya en condición de decir que el partido, señoras y señores, está terminado. Tres de diferencia. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí Fernando tiene... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.